Bueno, Intendente, bienvenido a Tacuarembó. El Intendente Wilson Esquerra ya está pronto para recibirlo por acá. ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Y pasé a saludar a lo más importante acá, que es la Intendencia, a los compañeros todos. Ahí está. A Wilson, con Martín, que venimos de allá, y Mateo. ¿Se vinieron de a caballo desde allá? Venimos a caballo desde allá. Ajá. Siempre era un anhelo que tenía. Había venido de la Valleja, pero nunca había venido de acá. ¿Cuánto tiempo te llevó el viaje a internet? Seis días demoramos. Seis días. Seis días incluidos hoy. Incluidos hoy. La verdad que, es decir, vinimos todos por adentro, por Greco, por San Andín Navarro, y a Tucura, por toda esa zona ahí, Morató. La verdad que encontramos de todo un poco. Conocer mejor el país desde acá abajo. ¿Qué significa para usted la patria gaucha, que la vive desde adentro ya desde hace muchos años? Es una reivindicación a las tradiciones más profundas de nuestro país, ¿no? Creo que significa eso, ¿no? Además de una fiesta turística, por supuesto, por excelencia, pero creo que la reivindicación de todo lo que significa la tradición para nuestro país y para todos nosotros.